En una tierra fantástica, un torneo llega a su fin y una joven con una espada negra vence con facilidad a su contrincante Y es declarada la campeona del torneo Danza de Espadas En el presente, el joven Kamito se encuentra con la elemental Klaire Quien es, te preguntarás, Klaire es la alumna de la prestigiosa academia Areisha Donde las doncellas tienen la habilidad de realizar contratos con los espíritus Lo que les otorga poderes elementales De esta forma, Klaire es capaz de controlar el fuego, pudiendo invocar un látigo prendido en llamas Aquí Klaire se sorprende cuando descubre que Kamito fue invitado a la escuela Ya que los hombres no son bienvenidos en la academia Y es que resulta que es para puras mujeres Sin embargo, la joven accede a guiar a nuestro héroe hasta la academia Pero primero debe hacer una parada Dentro de un templo, en lo profundo del bosque Klaire intenta realizar un contrato con la Demon Slayer Una espada mágica que nadie nunca pudo dominar El plan de Klaire falla Y el espíritu dentro de la Demon Slayer Ataca a la niña en un acto de valentía Nuestro prota Kamito se interpone entre la espada y Klaire Y cuando está a punto de ser atravesado Kamito lleva a cabo el contrato Por lo que absorbe el poder de la espada Antes de continuar, quiero que conozcas a Aya-chan Esta es una VTuber de las más prometedoras en la plataforma morada Pues ahora mismo, a las horas que ves en pantalla Está redebutando como una nueva VTuber El link de su Twitter para que estés pendiente de ella Como su directo en la plataforma morada Están en la descripción y comentario fijado Y no te olvides de ir y comentarle algo bonito Para el enojo de Klaire que se sorprende Al ver que por primera vez en su vida Un hombre pudo realizar un contrato espiritual Pero además declara de que el joven le robó el contrato Y por ello ahora él deberá ser su espíritu Y bueno, aquí nuestro prota se preocupa Ya que la última vez que un varón pudo hacer un contrato espiritual Con una espada se trató del rey demonio Y teme que tener esa misma cualidad lo lleve por el lado oscuro Klaire lleva prisionero a Kamito a la academia Pero el joven escapa fácilmente de sus ataduras Y se hace presente en la oficina de la directora A lo que ya aquí Kamito se enfrenta A Elis, la líder de la guardia, Silfide Protectores de la escuela La joven no aprueba la presencia de nuestro protagonista en la escuela Pero la directora, Greywatch, recibe al muchacho Y aquí ambos se tratan como viejos conocidos Y Kamito le pregunta a la directora el porqué de la invitación Y pues aquí la directora se niega a darle detalles sobre sus motivos A menos de que el joven estudie en la escuela Lo que provoca caos entre las alumnas Ya que como repito es una escuela o academia de puras mujeres Cuestión, Kamito es transferido a la clase de alumnos problemas Donde se encuentra con Klaire la que provoca problemas Ya que la joven insiste en que él le robó su contrato Y pues la presencia del varón se hace notar entre todas las compañeras Finalizando el primer día de clases Kamito asimila las palabras de la directora ¿Quién exactamente había citado en la academia a nuestro prota Para que represente a la escuela en el torneo llamado Danza de Espadas? Exactamente el del comienzo Hay algo misterioso aquí El caso nuestro héroe se niega a participar Hasta que la directora le informa que en la próxima danza de espadas Se está anunciando que la campeona Ren Ashbel participará Lo que convence a nuestro héroe de entrar al torneo Y es que no lo dije pero al parecer es una hermana perdida del prota Klaire considerándose la dueña de Kamito decide llevarle comida a nuestro héroe Que al ser el único varón en la academia Tiene una cabaña privada al lado de los establos de la escuela En su cabaña Kamito recuerda las reglas del torneo Aquel reino que gane la danza de espadas tendrá la bendición de los espíritus y prosperará Aunque en la reina del joven no parece demasiado interesado en esa parte del premio Los recuerdos de Kamito son interrumpidos cuando en su habitación Se hace presente Rinslet Lurenfrost Un nombre medio trajard eh La joven le invita una sopa a nuestro protagonista Pero revela demasiado rápido su personalidad mezquina Cuando le pide que sea su esclavo Kamito le cierra la puerta en la cara Lo que enfureza a la joven que pide entrar Y cuando Rinslet está por repetir su oferta Es interrumpida por una furiosa Klaire Que entiende que la intención de Rinslet es de robarle su espíritu contratado Las dos elementales se enfrentan y como resultado La cabaña de Kamito queda destruida Por lo que Klaire le ofrece al joven quedarse con ella Lo que nuestro héroe acepta En casa de Klaire Kamito le pregunta por qué la necesidad de adquirir un espíritu fuerte La joven le confiesa que su motivo es ganar poder Para así poder encontrarse con su hermana La infame rubia Ellenstein Que hace muchos años y sin explicación provocó un desastre en el reino En las catacumbas de la escuela Kamito, Klaire y Rinslet entrenan para la danza de espadas Y se enfrentan a Elias y sus ayudantes Que no aprueban la presencia del joven en la academia En el entrenamiento se sale de control cuando las emociones de los luchadores salen a flote Y la batalla se torna bastante violenta Sin embargo la sesión de entrenamiento se interrumpía con la llegada de un espíritu demoniaco Comandado por una niña que parece conocer a nuestro héroe Los sorcerers luchan contra el demonio Klaire intenta derrotarlo Pero su poder es inútil contra la criatura Incluso el poder combinado de las elementales no parece afectar al espíritu demoniaco Solo la intervención de Kamito quien libera el poder de la Demon Slayer Logra derrotar al espíritu A quien el joven llama Restia Finalizando la batalla Klaire se enfurece con Kamito Ya que la ignación del héroe pudo haber puesto a todas en peligro Y que su falta de ayuda se debe a que no respeta el bajo nivel de poder de las jóvenes En el pasado un grupo de niños es entrenado por Restia Para convertirse en asesinos Pero uno de los niños sobresale por encima de los demás Y Restia lo adoptó bajo su ala Pero antes de ver más Kamito se despierta Fue todo un sueño O eso creemos Kamito conoce a Est Creo que se llama Una niña que es la manifestación física de la Demon Slayer Y su espíritu contratado Est le informa que no quiere volver al mundo espiritual Por lo que acompañará a nuestro héroe También le confiesa que a pesar de haber rechazado a más de 30 personas Tuvo un buen persistimiento con el joven Razón por la que aceptó tener un contrato con él La forma juvenil de Est confunde a los demás alumnas de la Academia En especial a él Sin embargo el malentendido se aclara Y la guerrera comienza a socializar con nuestros seres Y allí Kamito pregunta por el paradero de Klaire Klaire O bueno creo que así se dice correctamente Pero pronunciar su nombre no es lo más importante Sino que después de la gran batalla que tuvo contra este demonio Esta se encerró en su habitación algo deprimida Klaire no está en su habitación Y él le informa que ella pudo dirigirse a una compañía de reclutamiento Donde existe la posibilidad de hacer contratos con espíritus de rango militar Pero para ello debe vencer en un torneo local de danza de espadas Klaire se dirige a la reunión Pero en el camino es interceptada por una joven misteriosa que le ofrece un poder oscuro Kamito ocurre al encuentro de Klaire Revelando que los crímenes de lo que se acusa a la hermana de la joven Fueron cometidos por su espíritu contratado El cual era demasiado poderoso para ser controlado por rubia E incendió los campos del reino culpando a la muchacha Que desde entonces sería llamada la reina de la calamidad Y eso fue antes de que desapareciera misteriosamente En la arena de reclutamiento Klaire lucha contra otras elementales Pero es demasiado débil para llegar a su nivel Las otras elementales que concurren a la academia y son parte de la guarida Esta con nombre raro Se burlan de la joven al reconocerla como la hermana de rubia Y esto enfurece la joven que decidió utilizar el poder que la extraña le ofreció Elevando su poder pero volviendo loco a su espíritu contratado Y a los demás que se masacren entre ellos Quedando solo en pie una versión terrorífica de Scarlet El espíritu de Klaire Scarlet pierde el control y trata de atacarla Pero es protegida por Kamito Que le informa que al ser el espíritu contratado por la joven Siempre la defenderá La joven por su parte confiesa que su necesidad de tener poder Se debe a la humillación de ser la hermana de la reina de la calamidad Los dos jóvenes se reconcilian a tiempo para defenderse del espíritu de Klaire Que está descontrolado Kamito y la chica trabajan en equipo para derrotar a su espíritu contratado Sin embargo la victoria es infimera Ya que Ristia hace acto de presencia Esta chica quiere activar recuerdos dentro de Kamito Le reclama no haberlo visto hace mas de 3 años La misteriosa joven se va Pero primero despierta a un espíritu demoníaco gigante que amenaza toda la ciudad Kamito shockeado por su encuentro con Ristia confiesa a Klaire que la joven es un espíritu contratado Lo que lo hace el responsable de las calamidades que están sufriendo La chica despabila a Kamito con un beso Y los dos héroes trabajan juntos para derrotar al espíritu gigante Sin embargo Kamito queda inconsciente por el esfuerzo En casa de Rinslet Esta piba conoce a Est La forma humana de la espada Demon Slayer Mientras tanto una joven de pela azul llega al instituto en búsqueda de Ren Ashbel Una niña es perseguida por un espíritu demoníaco Y a último momento es salvada por un joven Kamito La niña reprende a Kamito por no estar disfrazado Revelando así que la legendaria Ren Ashbel es en realidad nuestro joven héroe vestido de mujer Y el último ganador de la danza de espadas La niña de cabello azul promete guardar el secreto Y le pregunta al joven si algún día lo volverá a ver En el presente la misma joven llega a la academia en búsqueda de nuestro héroe Y el día para nuestros protagonistas en la escuela comienza Y deben elegir un grupo de guerreros que representará en la danza de espadas Los equipos lucharán entre ellos y el ganador será el grupo enviado al torneo Todos quieren a Kamito en su equipo Incluso él les lo invita a ser parte de su guardia El joven por otro lado se mantiene fiel a Claire Por lo que se queda en su equipo El cual es el equipo Scarlet Sin embargo la profesora nota que el equipo está desnivelado En parte por la falta de costumbre de las horas de trabajar en equipo Y por falta de miembros Kimito quiere invitar a Rinslet Pero Claire no está de acuerdo Los rumores corren por los pasillos de la escuela De que una nueva estudiante fue transferida a la academia Pero a Kamito realmente no le importa este chismecito Sin embargo la directora la cita en su oficina En la oficina de la directora Kamito conoce la nueva alumnada La princesa Fiana Rey Odesia Creo La misma joven que Kamito rescató en el pasado Y la única persona además de la directora que conoce la verdadera entidad de Ren Asheville Sin embargo eso no solo es un reencuentro Sino que la directora encomienda una misión a Kamito y sus amigos Ya que le servirán de guardaespaldas a la princesa En un café a las afueras de la escuela Ristia y un joven misterioso están reunidos Ristia planea robar documentos de la escuela Y el joven solo está interesado en que el mundo reconozca quien es Y que él es el sucesor del rey demonio Por otra parte la directora encarga a Kamito y su equipo a escoltar a la princesa Y investigar unos extraños temblores También le informa a nuestro protagonista Que Fiana renunció a la sucesión por la corona real Ya que no quiso tomar el lugar de Rubia Así que su título de princesa es solo decorativo Ella explica que lo hizo para evitar compartir el mismo destino de la reina de la camulidad La tal está Rubia Elistein La presencia de la princesa ocasiona problemas entre los estudiantes En especial Keire que está celosa de la princesa Aguanta ¿Me estás diciendo que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos para que te suscribas, comentes y dejes tu like Activa la campanita PBBcita Tras un altercado de palabras Fiana reta un duelo a Claire Quien acepta Pero se sorprende cuando descubre que Fiana Sin niega revelar su espíritu contratado Y que el duelo no será en una danza de espadas Sino un duelo de cocina Las dos jóvenes se baten a duelo Con la princesa declarándose como ganadora Sin embargo, en los archivos de la escuela Los guardias de la escuela descubren la presencia de una figura misteriosa Las guerreras atacan al invasor Pero no son rivales para el poderoso intruso Este siente el disturbio Y informa Camillo y compañía que a último momento salvarán la vida de Elis El invasor se revela como el joven que conversaba con Ristia El ladrón huye tras completar su misión Y robar documentos sellados de la escuela Nuestros héroes persiguen al ladrón a las afueras de la escuela Y paga el precio por subestimar al intruso y su habilidad El joven se revela como Hio Inzagi O algo así El verdadero sucesor del rey demonio Y vence a nuestros héroes utilizando numerosos espíritus contratados Lo que sorprende a Camito Ya que hasta las elementales más expertas Solo pueden contratar un número reducido de espíritus Y a duras penas nuestros héroes escapan con vida Sin embargo, la princesa es herida en la batalla Poco después, la princesa recuerda su traumática batalla Contra la reina de las calamidades Y el trauma que lo obligó a renunciar a la sucesión del trono El grupo descansa y curan sus heridas de la batalla contra Hio Las chicas se pelean por los afectos de Camito Tanto Claire, Rinslet y Elise admiten sentir algo por nuestro héroe Pero no pueden hacer demasiado Ya que la princesa no lo deja solo ni por un instante Una vez recuperados Nuestros héroes se dirigen a cumplir la misión de escoltar a la princesa Encomendada por la directora Nuestros protagonistas llegan a las ruinas abandonadas de un pueblo minero Y dentro del lugar encuentran rasgos de que una ceremonia fue realizada en el lugar hace poco Camito y compañía no tienen tiempo de investigar más Ya que Hio los está esperando Una impulsiva Elise ataca al joven villano Y solo la llegada de Camito logra salvarla Sin embargo, el grupo no tiene oportunidades contra Hio Ya que el joven tiene a su disposición un sinfín de espíritus contratados Que contrarrestan las habilidades de nuestros héroes Hio odia a Camito, ya que los rumores posicionan a nuestro héroe como el verdadero sucesor del rey demonio El malvado joven también nota que Camito es más débil de lo que quería Y esto se debe a que el héroe en vez de concentrarse en lucharse Se entra en proteger a sus amigas Lo que ocasionará que se muera Hio lanza un ataque fulminante que Camito recibe para proteger a sus amigas Afortunadamente, el joven Camito sobrevive al ataque de Hio Pero está muy débil como para recibir otro golpe más Y mientras nuestros héroes se preguntan el porqué Hio es tan poderoso El villano revela que tuvo acceso a ellos gracias a la ayuda de Ristia Cuando Hio se dispone a rematar a nuestros héroes La princesa Fiana ataca al joven demonio con un cristal especial Que choca con el poder de Hio Terminando de derrumbar la cueva donde sucede la batalla Y así atrapando a nuestros héroes entre los escombros Nuestros héroes sobreviven Y Fiana les revela que su poder consiste en sellar a espíritus de alto nivel Utilizando piedras mágicas Pero ya no posee la habilidad de contratar espíritus Ya que esa habilidad se le fue despojada cuando renunció a su derecho al trono Y sí, solo mi celular durante la grabación Pero no lo voy a quitar La joven princesa revela que no fue capaz de destruir al Hio Pero pudo teletransportarlo a un lugar desconocido La princesa revela que su deseo es ganar la danza de espadas Para poder recuperar su espíritu El grupo, a pesar de la desventaja que supone tener un miembro sin espíritus contratados Decide que la joven siga siendo parte del equipo Scarlet En lo profundo de una cueva, un lastimado Gio y Ristia conversan Ristia asume que Kamito y compañía se dirigen a un altar especial Y Gio le exige al espíritu que lo transporte al lugar Ristia se nega burlándose del villano Diciéndole que Kamito es el verdadero sucesor del rey demonio Y que él no Para luego desaparecer Dejando al joven demonio bastante furioso Nuestros héroes exploran las catacumbas Pero Ellie no puede caminar ya que está herida Y Rinslet se ofrece a quedarse con ella Y curar sus heridas En las profundidades del lugar Kamito es Clary Y la princesa encuentran un altar Que permitirá que Fiana Recupere su espíritu contratado Mientras las jóvenes realizan la ceremonia Gio aparece nuevamente y lucha contra Kamito Sin embargo esta vez el grupo está preparado Y con la ayuda de la princesa Que recuperó su espíritu contratado Derrotan al villano Ristia aparece frente al grupo Y un derrotado Gio Y este se burla de nuestros héroes Explicándoles que o no entienden Nunca está por venir El espíritu se ríe de Gio nuevamente Despertando su ira Ristia que comparte algunas de las habilidades de este Se convierte en la espada negra La misma que rena es peluso para ganar la última danza de espadas Y permite que el villano la utilice para atacar a nuestros héroes Sin embargo es derrotada por nuestros protagonistas Por el poder combinado de nuestros héroes Y al otro día Kamito ya recuperado despierta en su casa Junto a una agradecida princesa Que ya ha recuperado sus poderes Y muestra mucho agradecimiento con nuestro héroe Además de una celosa Claire La academia se prepara para celebrar el festival de San Valentín Donde es costumbre dar chocolates a la persona que te gusta La directora está un poco preocupada con respecto a que Si bien confía en la capacidad de Kamito de ganar la danza de espadas El resto del equipo podría no estar listo Y lo que es aún peor Un grupo de malvivientes están vendiendo sellos malditos en la ciudad Los cuales aumentan el poder del usuario Pero claro esto como si fuese una droga Envenena el alma del usuario Igualmente la directora confía que el segundo problema se resolverá rápidamente Cuando su mejor alumna Balesteria O como se diga Regrese de una misión y pueda encargarse del asunto Después durante uno de los combates de preselección Al grupo le toca enfrentarse a tres estudiantes Claire reconoce a los contrincantes como las... Bueno... Está apareciendo en pantalla el texto Que se burlaban de ella y la maltrataban por ser la hermana de Rubia Las jóvenes por otro lado no guardan mucho afecto por nuestra heroína Y desean aprovechar la batalla como oportunidad para humillarla nuevamente Kamito lucha contra dos miembros del grupo Y vence sin demasiadas complicaciones Pero se sorprende al ver que Claire ha aumentado su poder de forma considerable Venciendo con facilidad a su enemiga La princesa también demuestra ser una guerrera excepcional Ahora que vuelve a estar en contrato con su espíritu Y después mientras nuestros héroes celebran y planean ir a almorzar Dos de las miembras del grupo contrincante insultan a Claire Pero huyen cuando Rinzle se interpone y defiende a su amiga Por lo que el grupo desea invitarla a almorzar Mientras ella estudia, Kamito habla con el joven Que con humildad reconoce las habilidades de combate de nuestro protagonista Elisa invita a Kamito a practicar después de clase Pero que de paso no es suena y le enseña algunos trucos Contento, Kamito acepta la invitación Kamito y sus amigos pasean por las calles de la ciudad Y Claire mira un escaparate contenido en un dije con forma de gato Kamito le parece curiosa la actitud Pero sus amigos le explican que pronto se acerca el cumpleaños de la bella elemental Cuando los amigos al almorzar, Kamito reconoce a Elis caminando por la calle Se los aclaró y le ordena a nuestro joven que no se relacione con ellos Ya que es de un equipo rival Pero en realidad quiere a nuestro héroe para ella misma No demasiado lejos, una misteriosa mujer con pelo celeste y orejas punta y huda Espía de forma siniestra a nuestro grupo de amigos Elis invita a Kamito a su habitación Con la idea de agradecerle toda su ayuda con la SILFIDES No puedo decir eso correctamente Ya en la habitación de la joven, Kamito descubre que como muchas otras alumnas Elis es admiradora de Ren Asheville Al punto de tener una foto de la legendaria guerrera en su habitación Kamito se pregunta que pasaría con esa adoración Si la joven descubriera que su ideal es en realidad de un hombre Pero prefiere no romper la ilusión Ni respetar la imagen positiva de Ren hacia la joven Nestruire también nota la foto de una muchacha junto a Elis La joven la resulta familiar, pero le cuesta reconocerla Ella después le revela que esa muchacha es Belsaria Algo así La elemental más poderosa de la escuela y verdadera líder de las... Bueno, del equipo este Ella alguna vez luchó en la danza de espadas Pero fue derrotada por Ren Asheville en la primera ronda Tal como la vimos en el inicio de esta serie Ella también ofrece un lugar a nuestro héroe dentro de la guardia El puesto viene con una compensación económica A lo que el joven acepta Pero con la condición de que se la pague por adelantado Al llegar a casa de Clary Nuestros seres encuentran a la bella elemental cocinando chocolate Y contenta le cuenta que ahora será parte de las... Difides Como se diga Sin embargo, cuando comparte esta edición con Clary La joven le grita ya que ellas siempre la maltrataban Y se burlaban de su hermana Con el corazón roto por la traición Clary se encierra en su cuarto desolada Al otro día Mientras Elise organiza la guardia Advierte a las guerreras de la presencia de mercaderes De sellos malditos Y presenta al nuevo miembro Velsary regresa de una misión Por cierto, si me escuchan hablar más bajito y más chido Es porque, bueno, estoy grabando de noche Arrogante y violenta Velsary se muestra decepcionada Por el bajo desempeño de Elise como líder de la guardia La humilla delante del grupo Y ataca a Kamito para probar su poder Pero la pelea es interrumpida Y esta piba se retira Pero no sin antes convencer a varias miembras del grupo De ser parte de su equipo para luchar En las eliminaturas de la danza de la espada Y son varias las miembras del grupo Que prefieren seguirla a ella por encima de Elise El día transcurre sin otros sobresaltos Y Kamito se destaca como un miembro poderoso de la guardia Ayudando a mantener el orden en la escuela Y defendiéndola de espíritus demoníacos Además de ser muy popular con sus camaradas femeninas Mientras almuerza con el resto de la guardia Kamito reconoce a Scarlet El gato de fuego de Clare El muchacho sigue al gato Y se encuentra a una solitaria Clare Caminando por la feria del pueblo Kamito trata de que Clare haga las paces con Elise Y la guardia Tratando de convencerla Que solo necesita socializar con ellas Y poner un poco de sí misma Pero la joven lastimada Por todos los años de abuso Y los insultos hacia su hermana Toma este intento consolador como una traición Y sale corriendo A lo lejos Los dos miembros del equipo Este raro que más odian a Clare Miran la escena Y desean vengarse del elemental Por la derrota sufrida en el entrenamiento Su conversación es interrumpida Por la llegada de la misteriosa mujer De cabello celeste Quien les ofrece Una forma de aumentar su poder En su habitación Vulsiri mira la foto de Ren Ashbel Que Elise tenía enmarcada Llena de odio Se toca el corazón Y empieza a temblar Como si estuviese enferma En el bosque Clare llora por la traición de Kamito Y es abordada por la mujer De cabello celeste En la ciudad Elise y Kamito patrullan las calles Pero la joven ya tiene más confianza con la estrella Al punto de caminar junto a él De la mano Y convencerle un poco De su historia familiar Y su admiración Por su hermana Velsaria Pero también su preocupación Ya que cuando Velsaria Fue derrotada por Ren Ashbel La joven se obsesionaría Por buscar poder Olvidándose de todos los demás Y coerciéndose En una mujer cruel En el proceso Por lo que debió ser apartada De su cargo Como líder Del equipo esta Kel Slyfides O como se diga De vuelta en el bosque La mujer de cabello celeste Tiene atrapada a Clare Nuestra heroína Deduce que esta mujer Es quien está vendiendo Estos sellos malditos La mujer ofrece poder A Clare Quien responde Que no es necesario Ya que su nivel de poder Creció considerablemente Y ya no es la misma Debilucha De antes Y con facilidad Clare se libera De las ataduras Que la atrapaban Y ataca a la mujer Que huye sorprendida Para evitar ser perseguida La mujer Tiene un as en la manga Y utiliza a los dos Slyfides Como peones En su batalla Las Slyfides Utilizan los sellos malditos Para potenciar A sus espíritus Y atacar a Clare Perdiendo el control Tanto de los espíritus Como de sus propias Personalidades En la ciudad Camito le revela a Ellie La razón por la cual Se unió a este equipo raro Ya que nuestro heroína Necesitaba obtener dinero Y así comprarle Un regalo Para Clare Ellie es que Ya guarda algo de cariño Hacia nuestro protagonista Quiere regalarle Un chocolate Pero Gritos de auxilio Provinientes de la plaza principal Llaman su atención Los espíritus de la Slyfides Están fuera de control Y ni siquiera La fuerza combinada De Camito Clare y Ellie Pueden detenerlos Solo el poder De Valseria Sería capaz De destruir A los espíritus Y de hecho Una agresiva Valseria Insulta a Camito En compañía Por su debilidad Y promete destruirlos En la batalla De eliminación final Cuando Kimito Trata de hacer Que esta Retacte sus palabras Valseria Lo ataca Hiriéndolo Sin el más Mínimo esfuerzo Mientras Camito Se recupera Hace entrega A Clare De sus regalos La joven pide disculpas Por malentender la situación Y ambos se reconcilian Sin embargo Los problemas No terminan Ya que al día siguiente El grupo de Clare Deberá luchar Contra el grupo De Valsaria Esta chica Medio OP Camito No está en condiciones De luchar Y aun con la nueva Incorporación De Rinslet Las elementales Saben que no tienen Oportunidad Contra la temible Guerrera Mucho menos Aún sin Camito Clare va a hablar Con Ellie Si encuentra Al joven Silphide llorando En su habitación Y Ellie Está avergonzada De la actitud De su hermana Y del hecho De que en esa Búsqueda de poder Haya puesto en peligro A sus amigas Las dos jóvenes Se reconcilan Clare invita a Ellie Ser parte del equipo Scarlet Y si bien al principio Tiene dudas En el apoyo De sus compañeras Silphides Que también Están preocupadas Por Valsaria Solicitan su traslado Al grupo de Clare Para así poder Salvar A su hermana Esa noche En el bosque Valsaria conversa Con la mujer De cabello celeste Y se revela Como la joven Que posee un sello Maldito Dentro de su corazón Dicho sello Le otorga Más poder A su espíritu Contratado Pero se cobrará La vida De su Sario En unos años Valsaria No le da importancia A ese detalle Ya que lo único Que quiere Es ganar Las eliminatorias De la danza De espada Y representar A la escuela Y luchar nuevamente Contra Ren Ashbel Y esta vez Salir vencedora La batalla De selección Final Ha llegado Se enfrentan Al grupo Dracil Fides Liderada Por Valsaria Y el grupo Scarlet Liderada Por Clare Camito Y Est Los últimos dos Miran la pelea Desde el público Ya que las heridas De joven Lo impiden Luchar Valsaria Inmediatamente Gana ventaja Al punto De deshacer El resto De su equipo Por lo que Ataca Sin cuartel A Clare Y compañía Y esta batalla Realmente Se pone Muy Muy Intensa Y nuestras Heroínas Hacen uso De todos Sus poderes Y las experiencias Que ganaron En sus aventuras El grupo Trabaja en equipo Para detener A una indestructible Valsaria Pero igualmente No son rivales Para la poderosísima Guerrera Nuestras heroínas Hacen un cambio De táctica Y el trabajo En equipo Le da una pequeña Ventaja Acercándolos A la victoria Sin embargo En un acto De desesperación Y sin pensar En las consecuencias Valsaria Activa El sello Maldito Revelando a todos En la escuela Sus verdaderas Intenciones De esta forma Se dispone A destruir A nuestras protagonistas Que no solo temen Por su vida Sino por la de su compañera En la academia La directora De la escuela Reconoce El sello Y a su creador Al ver que no tiene Otras opciones Para salvar a sus amigas Kamitu Entra a la arena Portando la espada Demon Slayer Sin embargo Aún estando débil Por sus heridas No es contrincante Para sobrecargar A Valsaria Sus compañeras De equipo Lo ayudan Dirigiendo sus energías Hacia nuestro héroe Y curando un poco Sus heridas Y es cuando Finalmente Nuestro protagonista Logra derrotar A la guerrera Usando un movimiento Especial Valsaria Reconoce el movimiento Como el mismo Que utilizará Ren Ashmed Para derrotarla La última vez Que pelearon Y deduce La identidad De nuestro joven héroe Sin embargo Se desmaya En la arena Antes de decir algo Valsaria Es derrotada Y rescatada De su sello Maldito En el bosque La mujer De pelo celeste Habiéndose enterado Del resultado Del combate Decide empacar Sus cosas Y huir Pero antes De poder escapar Es interceptada Por la directora De la escuela Que la reconoce Como una ex alumna Y la destruye Sin esfuerzo Alguno Todo esto Es observado Por una divertida Arrestia Que antes de desaparecer Susurra una advertencia A la directora El grupo Celebra su victoria Y se prepara Para que ahora Que han sido Coronadas campeones Representaran A la academia En la danza De espadas Los jóvenes Descansan Y afinanzan Su amistad Incluso La fría Elis Es parte De la celebración Clary y Camito Están más unidos Que nunca Y finalizando Este arco Documental Nuestros seres Ahora deberán Luchar En la danza De espadas Y cada uno Tendrá un destino Que cumplir El transporte Ha llegado Y nuestros seres Se dirigen A un destino Desconocido Pero esta vez Son más Que un equipo Son Amigos Eh pibes Antes de que Acabemos este video Muchas gracias Por el apoyo Hermanos Dejen su like Suscribanse Y Un besito En la colita Dejen su like